Antonio David y Marta, ¿eso también se gestó en Telecinco? También se gestó y se sigue gestando. Esa historia no te hace tanta... No, 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 yo no podría estar con una persona como él. Ya. Yo, pero bueno, aquí cada uno que haga lo que quiera. ¿Crees que ella al final ha luchado por lo que ella cree que es en el amor y no se ha dejado aconsejar? Es que al final cada uno tiene que elegir lo que quiere, pero bueno, que a lo mejor duran 50 años, que eso nunca se sabe. ¿Tú crees que se viene y se muda a vivir con Marta? Bueno, para él lo prioritario es la familia. Ah, pero se acaba de llevar sus cosas de la casa de Mara. Ya, pero él siempre lo prioritario es la familia. Y luego mira, ¿no? Exacto. ¿Y Rola vais a tener también en otro plató? ¿Ha rocido flores? Ah, sí, he leído, he leído. Pues mira qué bien, estupendo. Para que tú veas, al final en esta maravillosa casa media seca vemos todos, ¿no? ¿Crees que podría haber un cara a cara? Que a veces habéis hecho eso de pasar de un plató a otro.